El pasado miércoles 1 de marzo el Consejo Municipal de Sonzón culminó su primer periodo de sesiones ordinarias del presente año. Durante este periodo fueron aprobados 7 de los proyectos de acuerdo radicados por el alcalde municipal ante dicha corporación. Están las facultades para contratar al señor alcalde, está el de las 8 motos, 4 son para la Secretaría de Asistencia Rural y Medio Ambiente, una de ellas va para el Maldalena Medio y las otras 3 entrarán a fortalecer la Secretaría acá en el municipio. De esas 8, otras 2 son para la Secretaría de Gobierno, las cuales van para el Maldalena Medio, para la Inspección y la Comisaría de Familia. Otras 2 son las para la Secretaría de Infraestructura, las cuales va una para el Maldalena Medio y la otra queda acá en el municipio de Sonzón. Es de aclarar que estas 8 motos serán compradas con recursos propios. También se aprobaron dos motos para la Inspección de Tránsito, que también serán compradas con recursos propios. Dentro de los proyectos aprobados, también se encuentra la creación oficial de dos bibliotecas públicas en el municipio, la Benigno A Gutiérrez de la Casa de la Cultura y la del Centro de Convivencia Ciudadana. También se aprobó los proyectos de la compra del vibrocompatador, que también entrará a fortalecer el parque automotor del municipio de Sonzón, ya que es necesario también fortalecer el Maldalena Medio. Se aprobó también este proyecto muy importante, que fue el de las facilidades a los contribuyentes de los tributos municipales y se ordena la conciliación y terminación de los procesos administrativos conforme lo establecido a la Ley 1819 del 2016. También se aprobó el proyecto de renunciar a la Asociación de Municipios Unidos del Sur Oriente Antioqueño, MUSA. No se le dio a estudiar cada pendiente para próximas sesiones, el de ceder a título gratuito un terreno al municipio de Argelia. Fue denegado en comisión el proyecto de darle un nombre al coliseo de acá del municipio, ese fue denegado en comisión. Fue retirado el estatuto tributario por el señor alcalde y el día 28 de febrero nos radicaron un proyecto de acuerdo el cual le hace, este proyecto de acuerdo le hace unas modificaciones al plan de desarrollo. Para poder dar trámite a este y otros proyectos de acuerdo, para mediados de este mes de marzo, el Consejo Municipal será convocado por el alcalde a sesiones extraordinarias.